Dos análisis, por un lado el análisis positivo del evento que creo que salió como lo esperábamos, nos gustaba en esta oportunidad traer la visión del Mercosur para no ser siempre el argentino que se mira al ombligo y por otro lado un país que venimos estancados hace años, era muy bueno que la opinión pública, a pesar de que lo sabe, viera in situ cómo nuestros vecinos están creciendo, eso por un lado. Por otro lado, enfrentando una campaña con mucha incertidumbre, mucha preocupación, porque al factor clima le agregamos que los precios no son todo lo bueno que nos gustaría, a pesar de que no son malos, porque precios históricos son razonables, lo que pasa es que en los últimos cuatro años estos precios son bajos, pero que claramente cuando uno le pone la carga fiscal y el costo interno, hace que la producción no sea rentable para el productor argentino. ¿Y esto qué termina sucediendo? Una menor inversión en el paquete tecnológico, se hacen determinados cultivos en determinadas zonas, con lo cual seguimos en ese proceso de estancamiento y hoy lo veíamos, una producción que todavía habrá que discutir, pero que va a estar en los niveles de 130, 140 millones de toneladas, cuando nuestro horizonte debería ser 180, 200. Sobre todo viniendo, como bien se puntualizaba aquí, después de dos o tres campañas muy complejas por la cuestión climática. En ese contexto, le pregunto, ¿el rol del productor, que en el caso de la soja, por ejemplo, va a incrementar el área sembrada y en campo alquilado el número no le da? Bueno, lo que pasa es que caemos siempre en lo mismo. Hay un viejo dicho que dice que los campos no quedan sin sembrarse. El problema es hasta cuándo se siembran con rentabilidad negativa, porque el pequeño productor, y a mí no me gusta meterme en el bolsillo de nadie, pero el pequeño productor viene muy mal de hace tres, cuatro campañas de financiado. El mediano, bueno, está pagando alquileres que por allí no son lo que deberíamos estar haciendo, y bueno, y el grande tendrá la capacidad por allí de acceder al crédito de una mejor manera, pero otra vez acá juega el tamaño, la distancia a puerto, el tipo de producto que pueda sembrar, porque no todos pueden hacer soja, y lo que pensábamos que soja podía ser la alternativa por la caída de maíz con la chicharrita, bueno, ahora tenemos la espada de Damocles de la lluvia. Unión Europea, resolución 1115, en las últimas horas los propios integrantes de países, de la comunidad, hace una semana Italia, España, la propia Alemania, están pidiendo en principio pospongamos. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Qué posición tiene? Bueno, nosotros venimos trabajando hace un tiempito largo, pidiendo... Primero logramos que el gobierno, las autoridades se expidan concretamente con esto, y lo de hoy tenía mucho que ver con que creemos firmemente que América tiene que ir en bloque, porque esto de ir a negociar país por país es... No, no sirve, nos van a pasar por arriba. Ahora, que negocien bloque Brasil, Argentina y Estados Unidos, que son los principales proveedores, la cosa cambia. Yo creo que se abrió una instancia, por lo pronto para rediscutir, una norma que fue impuesta sin mucho diálogo, creo que también tiene que ver con que el Mercosur es una... Nunca terminamos de resolver qué queremos, no se ha contrapuesto a todo esto, pero bueno, esperemos que en los próximos días haya alguna novedad, porque la verdad es un tema complicado, más allá de la discusión de si corresponde o no, claramente Argentina tiene muy poca área con deforestación, pero bueno, la norma está... Y si se llega a aplicar, tenemos que tener el plan B. Mal que nos pese, y acá también hay un llamado a la reflexión de la dirigencia agropecuaria, cuando tomamos algunas posiciones de no hay que hacer esto, ok, y si llegase a funcionar y nos piden el certificado, el productor a quién le vende. Nos referimos al BICET. Exactamente, entonces, ¿nos gusta? No, no nos gusta, pero es una herramienta que, llegado el caso, nos va a permitir certificar y al productor vender al destino que está acostumbrado a vender. Porque cuidado con esto, hoy es la Unión Europea, y quién nos dice que dentro de seis meses China no lo pida, porque China tiene que vender sus cerdos a la Comunidad Europea, en fin. Yo creo que en este tipo de cosas tenemos que deponer los temas sectoriales, pensar en el bien común, dejar de lado esas dicotomías que digo, productor, exportador, pensemos en el bien común. Pensemos por esto, no se puede plan B. La última, el presidente Milley en las últimas horas, previamente Diana Mondino, nuestra canciller, se pronunció respecto de la famosa, por lo menos en la Argentina en los últimos tiempos, Agenda 2030, ahora Pacto del Futuro. El país como tal no acuerda. ¿Cuál es la posición de la Bolsa, la suya? No hemos tomado posición en la Bolsa, esa es la verdad de la milanesa. Y en lo personal yo abogo en todos los órdenes de la vida, porque debemos tener políticas. Y así como me han escuchado más de una vez pedir una política agroindustrial que no existe, Argentina tiene que tener una política de relaciones exteriores. No podemos depender del presidente de turno que vaya para un lado o para el otro, porque la comunidad internacional pasa factura de ese tipo de cosas. Yo no puedo decir está bien, está mal lo que sucedió. Lo que digo es, cuidado, no nos ailemos.